Muy buenas tardes, hoy día vamos a realizar un tutorial de cómo realizar el informe final de una actividad. En primer lugar queremos recomendarle que el informe se realiza por escuela. Pasos a seguir. El informe va dirigido a la división de bienestar con atención a la coordinación de actividades culturales. 1. Se adjunta el proyecto. 2. Pantallazo del proyecto aprobado por rectorado. 3. Informe de la actividad desarrollada. 4. Evidencias de difusión de la actividad. 5. Evidencias fotográficas del evento realizado. 5. Pantallazo de la evidencia del ingreso de los beneficiarios al sistema. 5. Pantallazo del proyecto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!